Add the desir de buttons menor que img width igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra 0.jpg signo de cierre de interrogación x48 288 clas igual a Attachment Post Thumbnail Sys Post Thumbnail WP Post Image Alt igual a SRC Set igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra Aploads barra 2018 barra 07 barra 0.jpg600 mayor que Londres, el jefe de la unidad antiterrorismo de Reino Unido informe. El jefe de la unidad antiterrorismo informó el miércoles que las dos personas que se encuentran en condición crítica en un hospital de Wiltshire fueron expuestas a la agente neurotóxico Novichok, la misma toxina utilizada en un ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal. El hombre y la mujer, ambos británicos, fueron hallados en mal estado el sábado en una casa en Amesbury, cerca de Salisbury, donde Skripal y su hija fueron envenenados con el agente neurotóxico en marzo. El inspector jefe adjunto del cuerpo policial de la localidad inglesa de Wiltshire, Paul Mills, informó ayer en una comparecencia pública de que, no está claro, que se haya cometido, o un delito, aunque matizó que los agentes mantienen, la mente abierta, en la investigación sobre lo ocurrido. El comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros y por representantes de las fuerzas de seguridad del Reino Unido, se reunieron el miércoles para abordar el caso. Un portavoz del gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que el incidente, ocurrido a apenas 13 kilómetros de Salisbury, donde se intoxicaron Skripal y su hija el pasado 4 de marzo, está siendo tratado, con la máxima seriedad. El exespía, de 67 años, y su hija Julia, de 33, fueron envenenados con el agente nervioso Novichok, en un ataque que, según el gobierno británico, fue orquestado por Rusia. Como represalia por lo sucedido, decenas de diplomáticos rusos fueron expulsados del país, mientras que Moscú negaba cualquier vinculación con los hechos y hacía lo propio con diplomáticos británicos. Los Skripal permanecieron durante semanas en el Hospital Salisbury District, antes de recibir el alta el 10 de abril ella y el 18 de mayo el el mismo en el que ahora se encuentran ingresados en estado crítico el hombre y la mujer afectados, de 45 y 44 años, respectivamente. Según Mills, los servicios de emergencia recibieron la primera alerta el pasado sábado por la mañana, cuando avisaron de que una mujer había sufrido un colapso en una propiedad de Magelton Road, en la localidad de Amesbury, al sur de Inglaterra. Ese mismo día, horas después se comunicó que un hombre se había encontrado indispuesto en ese mismo lugar. Recuadro, en un primer momento las autoridades sospecharon que la pareja había consumido algún tipo de droga ilegal. Pero más tarde, la policía local declaró que se trataba de un incidente grave, al sospechar que las dos personas pudieron haber estado expuestas a una sustancia desconocida, que ahora se sabe es Novichok.